Esto es para a toda la gente que le gusta legalizar. Porque no tuve un buen día hoy, ahora necesito de esta mano para sentirme vivo, para sentirme bien, los incontentidos en un mismo nivel, los entiendo. El poder de lo natural sale de mis pulmones, sale a meditar. Give me, give me, algo natural. Give me, give me, algo para fumar. Give me, give me, give me, give me. Give me, give me something. The boss man is here. Yeah man. Listen, listen. Ven y dale algo de fuego a mi mente. Enciende mis ideas, un mensaje consciente que se siente en mi alma y mi corazón para llevar este mensaje de paz a tu interior. Libérate de lo material ahora. Deja fluir el ritmo y ya verás cómo mejora cuando sientas que tu pecho revienta. Déjalo llegar a tu cabeza y te pierdo vos. Give me, give me, algo natural. Give me, give me, algo para fumar. Give me, give me, give me, give me. Give me, give me, algo natural. Give me, give me, algo para fumar. Give me, give me, give me. Ardiendo en el vuelo otra vez de entrefuegos Mejorando los sonidos de agudizas sentidos Vamos a estallar juntos en el ritual Tu cuerpo y el bien y un espiritual Vamos tomando el vuelo Quiero ser un infierno Voy a quemar tu cuerpo Que pone el aire que va consumiendo mi ser Vamos tomando el vuelo Quiero ser un infierno Voy a quemar tu cuerpo Que pone el aire que va consumiendo mi ser Quierme quente, algo natural Quierme quente para fumar Quierme quente, quente quente Quierme quente, algo natural Quierme quente para fumar Quierme quente, quente quente Growing up the Lord's seeds of the spiritual music From the lions' book Puta sativa in the neighborhood Legalizing some ganja Love for our brothers and sisters Fighting against Babylon Bless on fire, legalize it ¡Gracias!